Qué lindo espectáculo, ¿no? Allí va Rayleigh y la salida de los equipos. El arquero Tim Howard que mira al cielo. Están en la cancha Everton y Liverpool. Primer partido de esta jornada para vivirlo por Fox Sports. El inglés Ousmane. Jugador importante también. El conjunto de Moyes. Fellaini, el belga, el centrocampista. Ambos clubes están entre los más ganadores en la historia de la English Premier League. En esa tabla imaginaria, Liverpool ocupa el quinto lugar y Everton el sexto. Aunque en cantidad de estrellas, Liverpool lo dobla a su histórico rival. Tiene 18 conquistas contra las 9. De Anfield. Capital Rayleigh ya se juega por Fox Sports. El toque corto de Gerrard. Y para el niño. Aquí está Fernando Torres. Abre para Arbeloa. Domina Arbeloa. Por el centro del campo la pide. Y ya había lanzado también Gerrard. Aquí está Gerrard. Abucheado por Goodison Park. Sale Docena. Toca rápido. Con Rira. Se manda Docena. La pide el niño. Singilio.